Pasando con el precio de los alquileres, atención porque no hay casi viviendas para alquilar en estos barrios. Ahí estamos viendo en Liniers, en Matadero, en Villaluro. En Versace. En Versace. Bueno, son barrios donde no hay viviendas para alquilar prácticamente. Está Santiago Lebrio, que es desarrollador inmobiliario. Gracias, Santiago, como siempre. ¿Qué está pasando? Gracias por invitarme. Bueno, a ver, hay un mercado que a partir de los alquileres se profundizó, un mercado formal e informal. Nunca lo que está publicado, y los datos que solemos ver, es todo el mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, según el último censo, hay alquilados entre 500.000 y 600.000 unidades de vivienda. Y solemos ver publicado, antes de la ley de alquileres, alrededor de entre 10.000 y 15.000 viviendas, que hoy se bajó a 5.000. Pero bueno, no representa una caída de la mitad de la oferta en inmobiliarios deslocados, sino que simplemente hubo un sector importante de esos propietarios que dejaron de alquilar por el método tradicional porque las condiciones de la ley de alquileres no les parecen favorables y fueron a un mercado secundario donde se arreglan las condiciones de otra manera. Y hoy estamos viendo contratos bastante irregulares, contratos grises, con un montón de cláusulas que no están a fil de la ley. Pero bueno, la verdad que el inquilino se lleva a las peores de las condiciones porque... Vos decís, los alquileres se siguen dando. Sí. Pero en negro, digamos. Sí, sí. Fuera de la formalidad de la ley. Desde ya que lo que ha pasado con la ley de alquileres no es que haya un retiro masivo de propietarios, sino que no se han incorporado nuevos propietarios. Ese es el mayor de los problemas. Porque siempre en un mercado entran y salen actores, acá el problema es que se convirtió en un mercado que solamente salen los que salen siempre por cuestiones familiares, dejan de alquilarlo y salen a la venta o se desprenden del inmueble. El problema es que ha desaparecido, sí, el interés de compradores utilizando el inmueble como un refuerzo de sus ingresos, que es lo que habitualmente se utiliza en la compra de un departamento para alquilar. Porque, claro, yo digo con los gastos que hay hoy, despensas, impuestos y demás, todo ajustándose al nivel inflacionario. Si vos tenés un inmueble y no lo ponés en alquiler, bueno, tenés un costo fuerte, ¿no? Que hay que bancar un gasto fijo fuerte todos los meses. Aún así, hay un desincentivo, digamos, a poner los inmuebles en alquiler. Sí, a ver, la verdad que el tema de vivienda ociosa está debatido porque la realidad es que no sabemos cuánto realmente voluntariamente se decide tenerlo vacío. No hay un dato cierto, hay un dato de medidores, el dato del censo, pero ninguno termina siendo concluyente. El mayor de los problemas es que había muchos alquileres que eran entre sucesiones o eran puentes de un mercado malo a un mercado bueno. Uno salía, bueno, no lo pudo vender, lo pudo alquilar dos años y después vuelve al mercado de venta. Hoy, con el cotado de tres años, todos esos actores ya no están. Prefieren seguir a la venta en precios. Nosotros vimos, sobre todo desde 2020, un aumento muy fuerte de inmuebles a la venta. Pasamos a casi 166.000 inmuebles a la venta, un pico máximo en el año 2021. Y una caída en dólares de los precios de venta de los inmuebles. Sí, que el propietario no quería actualizar su precio a la realidad hoy del comprador y se cayó mucho la cantidad de operaciones de venta. Entonces, bueno, pero lo más importante es que aquellos compradores que lo hacían individualmente o de forma masiva, de compra para alquilar, ese sí que no lo tenemos todavía, pese a que la renta viene subiendo sistemáticamente desde el año 2021. Uno, tocando piso en el año 2021, pero hoy ya viene subiendo la renta en dólares en términos relativos al valor del inmueble y desde ya que lo que estamos viendo con respecto al resto de la economía. Muy interesante lo que está ocurriendo. Brevemente, tenés una pregunta. Sí, entonces lo más importante entiendo que acá pasa por reducir la cantidad de años de un contrato de alquilar. Volver a los dos años. O también hay un problema con las garantías. ¿Cómo se hace para que vuelva una buena oferta para los alquileres? En un minuto tengo que resolver un mercado muy complejo, pero lo cierto es que el tema de los tres años para inquilinos que tienen hijos y escolaridad, la verdad que es un gran beneficio. Mudarse cada dos años es un problema. Hay otras alternativas. Podría incorporarse al propietario la posibilidad de rescindir con un costo, como si tiene la posibilidad del inquilino a partir de determinado tiempo. Hay alternativas que se están barajando. Creo que el problema, más que todo, es que a la hora de la discusión legislativa, hoy ya está en términos de decisión presidencial, no es una decisión de uno o dos de legisladores, es una decisión de ese índole. El problema que estamos teniendo es que, bueno, hoy las asociaciones que están participando en este debate son lo que serían las tribunas, la barricada. La verdad que hay mucha gente que está de buena fe y no está participando en este debate y, lamentablemente, las posturas son muy extremas. Así que deberemos encontrar un punto medio. Lo de los tres años es un beneficio que hay que entenderlo por el lado del inquilino, que hay que defenderlo, y hay que buscar alternativas para que el propietario pueda recuperar el inmueble en casa que lo necesite sin esperar los tres años. Santiago, gracias. Sí, muy amable.